Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy mejor. Hoy vamos a ver más Cinema 4D. Muy bien, comencemos. Muy bien, este vídeo lo he hecho porque me lo pidió un suscriptor mío, TomasZ41, que él también tiene un canal manejado muy bien en Cinema 4D y se ha hecho un avatar. Y me pidió que hiciera un cambio para ver si había fallos en la descarga. Y no, no hay ninguno de momento. Os dejaré su canal y el link del avatar en la descripción. Y enhorabuena a Tomas. Tu avatar no tiene ningún fallo. Está exactamente igual que en el vídeo. También os dejaré el link de su vídeo en la descripción. Y bueno, como simplemente hacer un review no ocupa mucho vídeo, pues también voy a enseñar cómo modelar. ¿Y a qué me refiero con modelar? Pues, por ejemplo, las orejeras del avatar de TomasZ41 las tiene que haber modelado. Vamos, no sé, es que no sé yo cómo lo hacía. Pero vamos, el Toy Bonnie en sí, alguien tiene que haberlo modelado, tiene que haberlo creado. Bueno, pues, bueno, si a alguien le interesa hacer un personaje, tendrán que utilizar esto. Lo primero nos abrimos... A ver... Nos abrimos esta pestaña y yo recomiendo que la dejéis abierta. Y por aquí lo que queréis. Normalmente para modelar se utiliza un cubo. Que sí, que lo había puesto antes, pero yo prefiero abrir siempre la ventana. Lo ponéis en el tamaño adecuado. A ver, esto lo cerramos. Y bueno, para modelar, muy importante, tenéis que seleccionar los segmentos que queréis que tenga. Veis que aquí añadimos... ¿Eh? ¿No se han añadido segmentos o qué? ¿Qué pasa? Tenéis que iros a mostrar y darle al sombrador con líneas. Y ahora sí os aparecen las líneas. Yo... Yo... Recomiendo... Si es para algo normalito, os recomiendo que pongáis 3 y 3. O si es ahí para algo ya con mucho detalle o... Que... Que... Que hay que modelar... Que hay que darle muchas formas, muchas curvas o... O lo que sea. Puedes poner más. Pero tenéis que tener claro el número. Porque una vez... Porque luego le tendréis que dar a... Aquí en hacer editable. Lo que tenéis seleccionado. Veis que ahora os aparece así. Y ya no os dejará poner más líneas. Así que tener claras las líneas. Antes de hacerlo. Y bueno. ¿Cómo vamos a modelar? Pues... Con las herramientas de aquí. Que ahora veis que tengo seleccionado... Un cubo entero. Que... El cubo... Lo muevo de aquí para allá. Ta ta ta. Pero podemos... Seleccionar... Vértices... Moverlos... Para darle ahí... Relieve... Podéis moverla como queráis. También podéis seleccionar... Aristas. A ver... Voy a alejarme un poco. Porque no tengo... Interacta. También podéis seleccionar... Las caras. Y... Si queréis hacer algún hueco. Pues seleccionéis la cara. Le dais forma. Utilizando los vértices y las aristas. Y si queréis quitarla. Para hacer el hueco. O un agujero por ejemplo. Por ejemplo. Yo quiero hacer aquí un agujero. Ahí no. Si queréis utilizar varios segmentos o vértices a la vez. Tienes que ponerlos en esto. En el círculo con el cursor. Y así. Clicáis. Y vais pasando por los vértices que queréis utilizar. Esto puede hacerse complicado. Os aviso. Y bueno. Recordad que si no se os pone en blanco. No lo tendréis seleccionado. Voy a poner más normal. Ya que me está normal. Tengo que ver. A ver. Todo me va así. Que yo quiero hacer un agujero así. Todo extraño. Le doy la forma con los vértices. Luego. Selecciono en la cara. Y le doy a suprimir. Y ya tenemos un hueco. Aquí algo que. Que estaba adentro queriendo salir. Y al final la salió yo. Veréis que el interior del cubo está hueco. Y. Bueno. A ver. Que iba a decir. Que. Si queréis. Separar todas las caras del cubo. Pues. Eso. Tenéis que. Antes de. De hacerlo editable. Que es un cubo normal. Que si cogéis algo normal. Tenéis que ponerlo en esto. Si no. No os dejara. Esto de. De agrandar. O disminuir. Pues. Podéis darle a superficies separadas. Y. Luego cuando lo hagáis editable. Bueno. No hace falta que lo hagáis editable. Podéis. Se os hará una carpeta. Con el nombre del cubo. Y dentro estaban todas las caras. Y podéis separarlo. No hace falta que lo hagáis editable. No he equivocado. No hay nada más. Que más. Que más. Que más. Creo que no hay nada más. Ah bueno. Si. Si queréis. Si queréis. Si sabéis utilizarlo. Para algo. Porque yo no sé utilizarlo. A ver. Sé utilizarlo. Pero. No se me ocurre algo para. Para usarlo. Darle a canto. Y. Estar ahí. Los bordes redondeados. Podréis seleccionar. A ver. A ver. Claro si no lo he dicho editable. Podréis seleccionar. Cada vértice. Y cada arista. Y cada cara. Esto. Para. Para lo que queráis. Y bueno. También. Voy a hacer un review del mapa. Final Fantasy 3. 2. Que puse el link. En el primer review. Del cinema 4D. Pero que en el primer review. No. No lo enseñe. Enseñe. El del 1. Y el. Y el 3. Pero. No enseñe. Ya. Que no me sale. Que no enseña el del 2. Este no tiene las cámaras de seguridad como el otro. Las tiene. Pero. Modeladas. No. No tiene. Estas. Y bueno. Las texturas. No son muy buenas. Pero. Bueno. En algunas cosas. Porque. Por ejemplo. ¿Eh? Anda. Esta mapa se me ha bokeado. Mira. La pizza atravesando. Y la cámara aquí. No. O si. Bueno. No estoy seguro. Si lo tengo bokeado. Pero. Bueno. No soy un mago. O si. Bueno. Puede existir. La probabilidad de que se me haya bokeado. Este como no tiene cámaras. Sería. Muy. Muy pesado. Anda. Mira. Que tiene un aparcamiento con coche y todo. Eso del que ha encaminado en la pizzería. Y. Aquí. ¿Qué hay? Este trozo de aquí. No hemos de haberlo visto. Eh. En el Pazer Frevis 2. Parece que incluye sala de espera. Bueno. Aquí tenemos el escenario. Aunque. Para mi que simplemente. He hecho más ancho el de Friendship Frevis 1. Porque. Yo recuerdo. La salida de esta no era tan grande. Esa es tan grande. Bueno. Voy a ponerla desde arriba. Para. Que veáis como es. Que es. Clavado. Al. Al normal. Ah. Pues si. Se ha bugueado. Porque. Eso. Me parece que es una mesa. Y está atravesando la pared. Anda. Y esta sala. Esa sala que veis. Bueno. En mi opinión. El mapa no está tan bien hecho. Pero. Es que. No encuentro otro. Si encuentro otro. Pondré el link de descarga. A la una sala vacía. Mmm. Detrás de la oficina. Ok. Bueno. Que más podemos ver. Pues. Bueno. Creo que ya no hay nada más. Bueno. Si. Que os voy a dejar el link en la extensión. A ver. Quito el mapa. Suprimir. Si queréis eliminar algo. Seleccionadlo. Darla a suprimir. También podéis. Darle a. A ver. Voy a. Volver a ponerlo. También podéis darle. Clic derecho. A ver. Eliminar sin hijos. Pero es que. Si es un grupo. Como este. Pues entonces. Todo lo que hay dentro. No se eliminará. Simplemente se eliminará. La carpeta. Así que. Mi recomendación. Es que le dís a suprimir. Y bueno. Esto es lo que os quiero enseñar. Que no tengo todos. Pero. Tengo dos. Os. Os voy a. Dejar el link en la descripción. Para descargarlos. Esto. Esto. Por fin. Dos modelos del sister location. A baby. En la foto no se ve muy bien. Pero en realidad es una pasada. ¿Vale? ¿Dónde está? Claro. Que está en la perspectiva del mapa. Ahí la tenemos. Capito que el link de todo. Está en la descripción. Menos los mapas que ya. Los puse. A ver. Vista. Deshacer un visto. A ver. A ver. Si nos acercamos lo suficiente. ¿Por qué va tan lento el acercarse? No puedo usar el vídeo. Incluso. El capturador de pantalla que utilizo. A ver. Si nos acercamos lo suficiente. Pero. ¿Por qué se mueve tan lento? Encima. Que esto. Se me está moviendo. ¿Ves? Bueno. Me está dando un poco de lag. El Cinema 4D por la vista. Bueno. Que demonios. Movemos a Baby. ¿Para qué nos vamos a mover nosotros? Bueno. Con los giros y punto. Me cago. Bueno. Lo que importa ver es. Como funciona la articulación de la cara. Porque ya. Sabed lo de que. En Sister Location. Los animatránicos. Tienen una nueva tecnología. De que. Se les. Se les. Se les abre la. La máscara. Y. Así. Para nuevos animatrónicos. Esta tecnología tan rara. ahí y bueno está muy bien hecho también os tengo que enseñar a Funtime Freddy voy a eliminar a Baby y ahora saco a Funtime Freddy aunque pone Fnapsis Terlocation Characters solo viene Funtime Freddy encima viene abierta en su carpeta porque que hacen encontrado a los demás ya sabéis a Enar a Funtime Foxy y a Bayora bueno no puedo seleccionar la cabeza completa de la marioneta ahí le tozo la mandíbula pues bueno ya estamos viendo a Funtime Freddy con la marioneta de Bonnie pero no es el Bonnie de Funtime Freddy es el Bonnie es el Bonnie el de Funtime Freddy es que hay una característica de los de Funtime Freddy que los diferencia de los del 1 que tienen la parte superior de la cabeza separada de la inferior que para mover la mandíbula mueven toda la parte superior porque para los que no lo sepan los de los rotos de Funtime Freddy 2 no son los del 1 ahí le endereza la mandíbula bueno en Funtime Freddy solo he llegado a ver un error a la hora de abrirle la máscara y ese error es que o si no no la tiene que le falta la mandíbula superior de la endoesqueleto ay y bueno ahora si que yo sepa no nos queda nada bueno espero que os haya gustado darle a like favoritos y nos vemos en en el próximo vídeo que aviso que no voy a poder subir muchos a partir de ahora porque ya empezaron las clases y todo eso y bueno hasta el próximo vídeo hasta la próxima adiós